Pues sí muchachas, estamos aquí. Llegó la fiesta con la Dani. Acá esta es mi nueva casa. ¿Esta es tu nueva casa? Sí, los he invitado y la verdad es que he hecho mi casa yo en 15 días. ¿En 15 días es tu casa? Acá ustedes pueden ver todos los muebles que no son míos. A la madre. Son casacas muchachas. Aquí pueden ver mi cama. Pues sí muchachas. Entonces vamos a comprar la cama de la Jessy. Ya voy a tener la cama. ¿Vos Nelson? ¿Será que no le bajas volumen a la música? Bien. ¿Le vas a decir? La casaca mía siempre va. Oye mi amor. No me digas que no. Susana. ¿Esta le va a decir a qué? El comprador. Ahí anda el comprador. ¿Puedes pedir? Ya no tengo. Bien, tengo. No tengo DPI. Bueno, ahorita la Jessy va a hacer el pago de la comunidad. O Jessy. Usted, pero fíjese que ella no tiene DPI. No tiene DPI. No tiene DPI. Ah, eso es tu nombre y apellido. Ah, eso es tu nombre y apellido dices. La mamá. Chilero vamos. Porque es que ella es de El Salvador, ¿no? Todavía no tienes DPI, ¿verdad? No. ¿Qué tienes? ¿Cómo se llama la identidad? Ah, ahí viene la Dani. ¿Qué pasa Dani? Estaba viendo tu futuro mueble. Tu futuro mueble. Tu futuro mueble. ¿Y la van a dejar? ¿A dónde la van a dejar? ¿A tu madre? ¿A tu madre? ¿A tu madre? ¿La van a dejar? ¿La van a dejar? Es Jesuña Beatriz Rodríguez Fernández. Eso. ¿Cómo te llamas vos? Jesuña Beatriz Rodríguez Fernández. ¿Ni nada ahí es? Sí. Uy, chicas. ¿Y eso? No, solo con la gente. ¿El 100? ¿Sos Jesenia o Jesenia? Jesenia. Entonces, aquí la Jesy está haciendo la compra de la cama. ¿Por qué? Del suscriptor. ¿Vos, Jesy? ¿Quién fue? ¿Mujer o hombre? Ah, pues una persona por ahí me mandó el dinero para la cama. ¿Cómo se llama? Él me dijo que no mencionaron el nombre. Ah, dijo que no mencionaron el nombre. No. Ah. Solo le doy las gracias, papá. ¿Ya sabe quién es entonces? Sí. A ver, ya sabe. Ah, ok. Sí, no me mandó el piso. Ay, yo también me mando el piso. Bueno, entonces, para esa persona que mandó el dinero para comprarle la cama a la Beatriz. El número de lote. ¿Cuál es el número de lote? ¿Cuál es ahí más? Ah, a ver qué número de lote es. Lo que pasa es que están alquilando. ¿Cuál es el número de lote? El número de lote. 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 Pues sí, entonces miren una de esas camas que ven allá al fondo se va a llevar la Jessy. Ah, no, eso es mentira. Fija la Jessy. Que caes en la calle. Hasta el fondo. Hay una ascienda. ¿Te gusta venir aquí? ¿Por qué? Porque es bonito. Porque... Porque... Por un rato siento que mi hija son miembros. Sí, vos. Mira cuánto... Allá viene a Nelson, solo pajas. No le quisieron bajar el volumen a la música. ¿Qué pasó, Nelson? ¿Qué pasó? No. ¿Qué te dijeron? No, no he ido a Facebook. No. No. ¿Qué le dijiste? Le hubieras dicho, bájale un poquito de volumen a la música. Ahorita, vamos a esperar. Tú pensé que ya venías, como yo miré una cara decepcionada. No. Un decepcionado es que... Viene con Kite. Con Kite. Con Kite. Hoy la Dani, miren los zapatillos que carga la Dani. Sí. Y los Kites de Nerzo. El detalle está en que no podemos decir. Y estos son mis zapatos, vean. O sea, pero los Kites de Nerzo son nuevos y mis zapatos. Mis zapatos tienen más de un año. Ah, sí. Pero como yo no salgo mucho, no me lo digo. Ajá. Pues Dani, yo te estaba confundiendo con una de esas mujeres que trabajan en el ejército, vos. Guasa. No es de Batman. No es de Batman. ¿Quién es? De Batman. De Batman. De Batman. El Batman. Vean esto una... Caballero de la noche. Este es de Goyuch. Uy no. Voy a ver. A cómo te van a dar la cama? A dos mil. A dos mil. A dos mil quizás. Sí. Ah, bueno. Esta cara, vea. pero voy a robotar en mi cama goza la dania ya elegiste cual va a ser ahí la enseñaste dale vieja mira esta cámara es similar a la gopro pero no es ah para jugar yo tengo el play 2 quisiera tener el play 4 para divertir a veces uno de hombre o por muy grande que sea pero también si juega vivo voy a comprarme el play 4 para que es eso no sabes para que nunca ha jugado ni nintendo no yo estoy con un boris no te has dado cuenta entonces el me dijo me explicó como se juega y al final yo la termine ganando pero si tiene yo lo he visto y he jugado como uno de esos algún día voy a tener un juego para comprar pero esos son caros estos valen como 3.000 ah no 300 no 4.000 quetzales 4.000 quetzales caro muchachos de todo esta muy caro esta bueno bueno entonces a mi lo que me gustaría tener es ya ni se que quiero tener jaja no no mi televisor me gustaría tener a mi pues no tengo yo lo principal que quisiera tener es una moto una moto para venirme a estudiar dani pero venir en moto es riesgoso creo que no pueden manejar mucho pero quiero aprender no pero si veas que como cuesta venir en bus cuesta venir en bus aparte a veces que no pasan los cursos vos si uno pierde clases o si no ya llegas tarde a la cama y tienes que llegar corriendo al colegio si no te dejas ay que es difícil si bueno vamos a ver al parecer la yesi ya pagó ahí bueno vamos a ver cuál es la cama que eligió aquí la Beatriz vos Beatriz esa va a ser tu cama vos la Regina igual que mi mamá se va a llamar se llama la cama Regina se llama el valor de tus sueños mira vos esta es tu cama si vos y las patas hay que ir a la pata a la otra cama a otra cama ese sería el colchón si si no doy las patas obvio voy a tener patas y jessy como te sentís aquí ay yo estoy muy contenta con cama con cama mueva Dios mueva te llena que rico de estarse aquí grabar pues si unas palabras ahí para de agradecimiento para la persona que te lo mandó pues muchas gracias Dios me la bendiga siempre por mandarme para mi cama porque no tenía cámaras de veras que no tenías cama va vos no dormía en el suelo y la tiempo como la vez vamos 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 a hacer un video vamos a hacer en el siguiente video vamos a hacer un antes y un después va vos vamos a grabar ahí un pedacito donde la yesi se acostaba a dormir y después vamos a entrar a la cama y vamos a hacer el después para vos para que veas la diferencia la diferencia va o no yo quiero agradecer a esa persona que le echó la mano aquí a nuestra amiga Jessy ajá yo todavía he sido impresionado y hay personas un corazón grandísimo verdad que sin conocernos tienen la buena intención de ayudarnos ajá yo me siento bien ahí y bueno te felicito no iba a decir no sea agradecida con todas las personas que me echan la mano la verdad que Dios te bendiga no sé quien es la persona que me echan la mano pero Dios te bendiga cuate o cuata no sé si no siempre a veces mandan ayuda así hay suscriptores para vos y no no quieren que mencionen sus nombres en los videos sus razones tendrán para vos porque no quería que mencionaran su nombre exacto ok pero lo bueno que se logró grabar para que siempre esté la evidencia ahí va Nelson para que digan que si se compró y que también no se está quedando uno con el dinero lo está malgastando cosas así porque hay mucha gente que a veces piensa eso entonces por eso son los videos para que la gente que me envió el dinero ya sea de Estados Unidos o de algún otro país vean de que si se está haciendo la compra estamos aquí en la agencia de muebles verdad que es aquí donde venden ajá aquí donde normalmente venden muebles entonces ese es el motivo de que se hacen estos videos ustedes para que vayan viendo ahí que si se está comprando y se está utilizando el dinero para lo que lo enviaron al igual como cuando te enviaron para las sillas para la mesa para la estufa para los trastes y es que aquí así está todo bien ustedes aquí mucha gente se ha echado la mano la verdad es que espero que lo valorez siempre hay que dar las gracias bueno ahí y ustedes ahí gracias por ver los subsidios otra vez gracias a las personas que nos venden y se vende una silla con toy persona se vende la danza a ver quién la quiere ahí está bien se vende la danza es una integrante del ejército de Guatemala bueno amigos entonces yo quería ir a meter al ejército para atacarle cabal Dani me quería ir a meter al ejército pero a ser banderista nada más pues si Dani no sé qué vas a agregar aquí a este video Dani acerca de lo que estamos haciendo espero que les haya gustado la verdad a mí me gustó si yo que te las pasen bien y gracias al señor o señora muchacha o joven que mandó el dinero para comprarle la cama a Jessy de verdad muy agradecida y benditos a ella todo el día de cama nueva pues muchas gracias que Dios los bendiga y salud para todos los que nos ven ok sin más que decir nos pedimos y nos vemos en un próximo video adiós